¿Cómo ve el equipo? Tenías acabado de un par de jugadores, me dio la impresión tocados en Salamanca. ¿Cómo se veis? Bueno, cuanto a número de efectivos, tenemos dos bajas confirmadas, que son las de Samu y la de Bicho. Bicho viajó la semana pasada a Salamanca, pero ya sabíamos de partida que no íbamos a poder contar con él. En función de eso íbamos a ver cómo evolucionaba a lo largo de la semana. Es cierto que forzó o probó a lo largo de la semana a ver si llegaba, pero no va a ser así. Y el otro es Samu, que acabó con un esguince el otro día en Salamanca. En principio no parecía gran cosa, pero ha sido más de lo esperado toda la semana fuera del grupo. A partir de ahí el resto llega todo el mundo supuestamente al 100%, o por lo menos no hemos tenido ningún contratiempo a lo largo de toda la semana. Enfrente, te mides por ahí al transatlántico mayor de la categoría, por lo menos en cuanto al número de presupuestos, que viene de ganarle en el minuto 97 a otro de los equipos que se supone a priori, que podría ir mejor peleando ahí arriba. Ahora, ¿pillarnos en la segunda jornada, después de la trayectoria que ha tenido el Deport y la trayectoria que está teniendo el Deport? El es bueno, malo, regular. Yo sé que es el que toca, pero ¿lo preferías más armado? ¿Lo prefieres pillar ahora o ahora por ahí no es un buen momento? Bueno, uno nunca sabe cuándo es mejor jugar contra los distintos rivales. Al final hay que jugar contra todos. Evidentemente venimos hablando de este partido, o se viene hablando de este partido incluso antes de empezar la liga. En cuanto salió el calendario, en esta jornada 2, recibir al Deport y yo siempre dije que mi pensamiento era una dualidad. Por un lado, a nivel deportivo, meramente futbolístico, sí que puede ser beneficioso recibirlos en la jornada 2, porque como bien ha dicho su entrenador, todavía están en proceso de acoplamiento y sabiendo el potencial que tiene este equipo, se presupone que no estarán tan acoplados en la jornada 2 como en la jornada 10 o en la 16. Pero por otro lado, nosotros, como así debe ser, no pensamos solo en la faceta deportiva. Desde hace cinco años que estamos aquí, el club y todos los que formamos parte del club pensamos en la globalidad. Y dentro de esa globalidad, lo más beneficioso para el club hubiera sido, en la situación en la que estamos, haber tenido este partido un poquito más adelante, donde la situación sanitaria hubiera sido, supuestamente, a priori con el paso del tiempo, que iría mejor, aunque la realidad está demostrando que parece que no es así. Sí, única y exclusivamente pensando en el beneficio del propio club y de nuestros aficionados. Ya venimos diciendo desde hace unas semanas que sería el mejor estreno o la mejor noticia al volver a ver o boquete de San Lázaro con nuestra afición. El último partido fue en un 12 de marzo aproximadamente. Fue el último partido que vio la afición compostelanista al equipo en casa y, bueno, casi ocho meses después, volver a pisar el ver o boquete ante el Real Club Deportivo de La Coruña sería la mejor noticia. No va a ser posible, por lo tanto, esa doble dualidad que nos ocupa, por un lado a nivel deportivo, si es cierto que puede ser beneficioso, a nivel institucional, no lo es para nada. ¿Qué deporte esperas? Bueno, pues es difícil prever un deporte... a ver cómo te lo digo. Creo que es un equipo que tiene muchas variantes, es un equipo que puede jugar de distintas maneras. No solo tiene jugadores para ello en su globalidad de la plantilla y en su amplia plantilla, sino que también, pues, Fernando Vázquez es un entrenador, es un referente para todos los que nos dedicamos a esto y tiene mucho bagaje. Equipo muy trabajado, que maneja distintos dibujos y que maneja distintas situaciones dentro de un propio partido. Entonces, es difícil adelantarse. Si tuviéramos la bolita mágica, pues sabríamos qué planteamiento o qué idea van a traer, pero desde luego nos esperamos a un Deport, como lo que es el gran referente de la categoría, un equipo con un nivel altísimo y que, como así nos esperamos, pues va a ser un equipo muy difícil de meterle mano, pero intentaremos, por medio de nuestras armas, pues ser capaces de hacerlo. Vamos a ver. Bueno, pensando un poco en el Compostela que vamos a ver, Iago, ¿vamos a ver un Compostela que igualmente, como en otras ocasiones, apueste por ser protagonista como el varón o esta vez, porque esté el de por delante, hay que cambiar? Yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Nuestra filosofía y nuestra idea es clara. Yo creo que así es como hemos llegado a esta categoría y creo que la confección de la plantilla, los jugadores y el club y mismo el aficionado siente esta idea. Evidentemente nosotros lo que queremos es que el equipo cada vez tenga mayores registros, mayor capacidad para enfrentarse a los distintos escenarios que se dan en los partidos y a lo largo de la temporada y en este caso, pues bueno, tendremos que llegar a un punto intermedio entre lo que nosotros queremos y lo que nos deje hacer el rival. Somos conscientes de que en las temporadas anteriores éramos un equipo que podíamos tener el control del juego y el dominio del juego durante largos periodos de tiempo dentro del partido. Sabemos que en esta nueva categoría no va a ser así. Y más, bueno, viendo un poco el partido de la semana pasada, que creo que hicimos 31 minutos muy buenos en el que sin llegar a ser Compostela de su mejor versión, creo que nuestra idea se implantó en el campo del Reina Sofía en Salamanca. Ya con el gol, creo que ahí el equipo se dio cuenta de la realidad de esta categoría y que vamos a tener que apretar el acelerador, que esta categoría nos va a exigir mucho más y que no vamos a estar en todo momento en el tipo de partido que nosotros esperamos. ¿Y cómo se vive un poco toda esta semana previa al partido? Entiendo que por motivación es una semana distinta, pero incluso también por atención mediática y demás. ¿Cómo se vive desde el cuerpo técnico y el vestuario? Pues que soy sincero. Lo hablaba esta mañana y esta tarde al llegar aquí con el cuerpo técnico Para ser un partido contra un deportivo de la Coruña, por lo menos en mi caso, poco interés se tuvo desde fuera. Yo por lo menos no he recibido muchas llamadas esta semana. También es cierto que no he visto o seguido demasiado los medios. Sé que en Coruña evidentemente lo que mueve el deportivo a nivel periodístico, no solo en Coruña, sino a nivel nacional, es muy grande. Pero en nuestro caso no hemos recibido muchas llamadas o no hemos tenido mucho jaleo a lo largo de la semana. En cuanto al equipo, pues te soy sincero o soy sincero, nosotros esta semana ha sido una semana muy, muy, muy en la línea del año pasado. Es decir, creo que ha sido la semana que menos hemos hablado del rival. Nos hemos centrado toda la semana en trabajar todos los aspectos que creemos que son necesarios para nosotros ir mejorando y llegar a nuestra mejor versión después de lo que hemos visto el fin de semana pasado y evidentemente deseando que llegue el domingo para una vez más ver a mi equipo en el campo y poco a poco con el paso de las jornadas, porque sabemos que nos va a llevar tiempo sacar nuestro máximo rendimiento, nuestra mejor versión, pues poco a poco con el paso de las jornadas y a medida que vayamos cogiendo el ritmo de competición veremos el nivel que realmente tiene este Compostela. Como el Depor llega un entrenador que también es historia del Compostela, ¿cómo ves tú un poco la figura de Fernando Vázquez? Bueno, pues lo dije un poco antes, para mí es un referente. Cualquier entrenador gallego, hablar de Fernando Vázquez o pensar en los equipos gallegos de alto nivel es hablar de Fernando Vázquez, es un entrenador que ha estado en los grandes clubes gallegos, no solo en Galicia sino fuera de Galicia, también ha tenido un recorrido importante en clubes con mucho nombre a nivel nacional y aún por encima, pues para mí personalmente es un entrenador referencia también porque ha sido o es un entrenador que ha llegado a la élite sin haber sido exjugador, como es mi caso, ¿no? Bueno, para mí, ya os digo, va a ser además de enfrentarme a un gran equipo a nivel nacional como es el Deportivo, pues también es motivo de ilusión y de alegría como no puede ser de otra manera, pues enfrentarme a un gran entrenador como es Fernando. Y ya la última, y ya sabes que a nosotros nos gustan las cifras, vamos con una de cifras, obviamente el cartel de favoritos es para el Deportivo, pero ¿cómo verías las opciones a día de hoy? Bueno, pues es que era lo que te decía antes, si tuviera la bola mágica sería fantástico porque a día de hoy estaría o muy tranquilo o muy preocupado, pero desde luego nosotros vamos a intentar pelear con nuestras armas, sabemos qué es lo que hacemos muy bien o que creemos dentro de nuestras posibilidades lo que hacemos muy bien, vamos a intentar explotarlo. A partir de ahí, en un partido, 11 contra 11, 90 minutos, pueden pasar muchas cosas, como tú bien dijiste, pues a priori y antes de empezar el partido, el Deportivo es el claro favorito, eso no lo vamos a negar, pero desde luego nuestra idea es de hacer un buen partido, de empezar a sumar puntos y qué mejor manera que hacerlo en casa, que es donde nosotros realmente estas temporadas hemos demostrado que estamos a un muy buen nivel. Bueno, no debería ser así, no debería ser así, nos estamos en la misma categoría que ese favorito da categoría. Yo creo que para calquera un premio es un premio, xogar este tipo de partidos, yo creo que son os partidos que os futbolistas e os xogadores teñen que xogar sin ningún tipo de presión y sobre todo de disfrutar. Al final, si este club, este equipo, falo de equipo a nivel sogadores, que vienen de estar en una categoría inferior, donde prácticamente 80% de la plantilla dedicaba a estudiar o a trabajar, este año, en este salto de categoría, deixan esa actividad un poco en un segundo plano para intentar profesionalizarse un pouquinho e dedicarse un pouquinho máis de tempo ao fútbol, porque esta categoría así o exige, ainda que desde a propia Federación Española digan que esta categoría non é profesional, é precisamente para poder prepararse para este tipo de partidos. Por lo tanto, eu creo, o mire por onde o mire, é o único que vexo, son todos aspectos positivos a nivel motivacional, a nivel deportivo, a nivel institucional, e que non hai motivo ningún para estar nervioso, non hai motivo ningún para estar preocupado, todo o contrario, estar preparando a semana con moitísima ilusión, con moitísima ledicia para que chegue o domingo e disfrutar do día, non hai máis. ¡Gracias!